La paleta de Dios Colores y luz La belleza Dios es la belleza ¿Y has visto el arco iris? Es un abanico de colores y luz Es un regalo de Dios La luz del sol que se quiebra En los cristalitos de la bruma Hay que tener ojos y abrirlos Y mirar y remirar Para apreciar la belleza Y percibir la luz Y encontrar por fin a Dios El rojo Es el color del amor y de la sangre Del corazón y de la fuerza En él está en la energía y el tesón El afán y la lucha Y el triunfo El naranja es la suma del amarillo y el rojo Allí se esconden los tesoros El amarillo y el amor El rojo El amarillo es el oro y es el sol Y es la luz y las estrellas Allí está la riqueza en torbellinos Y el incendio Y la chispa Y la llama El verde es la esperanza Pero es también la fronda La selva La manigua Y es verde la esmeralda Y el dominejo es verde Y el océano infinito El azul es la paz El descanso La sencillez El azul está en el zafiro Muchas flores son azules Y el alto firmamento es azul Y el agua del mar es azul también Azul es la ilusión El violeta es penitencia Violeta es el amatista y el topacio Y el alba y el atardecer Los crepúsculos Violeta es el astro de la noche Violeta son los muertos Y el arco iris Allí están condensados los colores Así Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y violeta Si se suman todos los colores Obtenemos el blanco La garza Las palomas El blanco es limpieza Pureza Inocencia Castidad y mansedumbre Y el negro es la ausencia de color El gallinazo El carbón El onix Vamos a estudiar el círculo cromático Es una cosa curiosa Rara y bonita Miren ustedes Los colores del arco iris Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Y violeta Situados en un círculo Que vamos a entender Aquí los tenemos Los tenemos en línea Como están en el arco iris Pero si los cerramos en círculo Tenemos lo que se llama El círculo cromático Rojo Naranja Amarillo Amarillo Verde Azul Y violeta Vuelto círculo Constituyen El círculo cromático Y miremos lo curioso Sumando el rojo Y el amarillo Tenemos el naranja Sumando el amarillo Y el azul Obtenemos el verde Y mezclando el rojo Con el azul Miramos el violeta Rojo, amarillo y azul Son los colores primarios Mezclándolos Mezclándolos entre sí Tenemos los secundarios Naranja, verde y violeta Estos versitos Los debíamos grabar Cuando vamos a mezclar los colores Debemos combinarlos Con el contrario Para que haya mejor contraste Y la pintura resalte más Así El rojo Se combina con el verde El azul Se combina con el naranja Y el amarillo Se combina con el violeta Si observamos la naturaleza Encontramos que estas leyes Se cumplen en todo Y con rigor Amarillo y violeta Rojo y verde Esto lo encontramos en las mariposas Pero también lo encontramos en las flores Al por menor Lo encontramos en las aves Lo encontramos también en los peces Que sabio es Dios Y que bello Que artista Conocías un artista Mejor que Dios Tú eres artista también La estética es bella Lleva a Dios Cultiva tus valores Gallinacito Gallinacito Vení, vení Por un viejito Que tengo aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video